Europa tiene cierto liderazgo en la agenda climática y este liderazgo en la agenda climática implica también un cierto liderazgo en la transición justa. Ya inicialmente, cuando Europa elabora sus políticas energéticas, ya introduce criterios de transición justa pensando en el cierre de las minas de carbón y en el cierre de las térmicas. Ahora, con las políticas para la recuperación económica y social tras la pandemia, que son políticas únicas, es la primera vez que Europa hace una inversión mutualizada común como la que está haciendo, con la envergadura económica que está teniendo más de 700.000 millones de euros, es el momento de pensar en esa transformación, ya que se está empujando la transformación, y pensar en la dimensión social de esa transformación y en la dimensión ambiental. Curiosamente, en Europa ha habido la coincidencia de inversiones para la recuperación, Green Deal, y por eso en esas inversiones para la recuperación se ha hecho un planteamiento de que esas inversiones deben ir a la transición energética y la transición ecológica relacionada con la agenda climática, pero también deben ir a la integración social y, por lo tanto, a la transición justa.